Después de tantas demoras, movimientos extraños y teorías alócadas, llega por fin el primer Nintendo Direct del año... ¿Mitad del año? Pero llegó, y posiblemente uno de los últimos entrados totalmente en la Nintendo Switch, dice la leyenda. Como siempre para unos cumpliendo expectativas, y para otros quizás no tanto. Mas no se va a negar que sorpresas hubieron, así como detalles desapercibidos que lo hacen más legendario. Empezando fuerte con una saga de juegos de Mario que no sabíamos si algún día volvería. Y vaya que Nintendo sorprendió no con un remake o un remaster, sino con una nueva entrega de Mario y Luigi Brothership. O como se llama en español, la hermandad de los pibes. Digo, conexión fraternal, de los creadores de la alianza alevínica. Este pronosticado para noviembre 7 de este mismo año, por lo que fue una apertura potente y esperanzadora. Pero lo que no nos imaginaríamos es que este sería uno de los géneros que predominaría en gran parte del directo. Después nos fuimos a algo mostrado del cual ya hablamos en las pasadas news. El Nintendo World Championship NES Edition, tipo una prueba, es el maravilloso arte del speedrunning con juegos de NES. Pero de una manera más interesantemente accesible y diversas, con retos desde simples hasta legendarios. Como terminar un juego entero en tiempo record, o por lo menos se entendí. Este disponible para julio 18. Después pasamos al segundo RPG, también por turnos. Solamente que basado en el anime Fairy Tail. Llegará su secuela pronosticada para este invierno, pasando seguidamente a otro RPG. Pero que este me generó bastante más interés, pues se trata de uno de los proyectos del mismísimo Hironobu Sakaguchi. Padre de ni más ni menos que The Final Fantasy, junto a otra leyenda, el compositor Nobuo Uematsu. Esta vez con su proyecto Fantasian, del estudio que fundó después de su salida con la escuera Ennis Miss Walker. Que ha traído joyitas como The Last Story. Desafortunadamente, Fantasian casi nadie supo de este juego por haber sido exclusivo de la Apple Arcade. Hasta ahora, que llega en una edición Neo Dimension para Nintendo Switch distribuido por... El estudio que abandonó hace casi 21 años. Así es, Square Enix. Lo cual es curioso y a la vez esperanzador, volver a ver al Masters de Masters y esta compañía involucrados nuevamente en algún proyecto. Así que esperamos más sorpresas. Por ahora este juego está pronosticado para este invierno. Después volvemos a la milagrosa reencarnación de un juego ya lanzado para Switch. Que me fue un tanto inevitable no pensar en Anikyo, que es el único que conozco que sigue jugando a esto. Y en efecto, Nintendo Switch Sports llega con un nuevo deporte desde la llegada del Golf. En esta ocasión es el Basket Joe Balancesto. Cual llenó de esperanza a quienes compraron uno de esos juegos de Nintendo Switch que se sienten algo abandonados por Nintendo. ¡Espérenlo! ¡Espérenlo! Después pasamos a una especie de metroidvania llamado Mio. Muy bonito estéticamente y una actualización gratuita del juego de Mickey Mouse Illusion Island. Y pues, ¡qué ofertón si ya lo tienen! Ahora, ¿se acuerdan que dije en el video anterior que no quería ver nada de Animal Crossing? Porque deseo que mejor lo estén trabajando para la siguiente generación. Bueno, pues digamos que el destino fue generoso y nos trajo algo mejor sin sacrificar el nuevo ochocito. Un Animal Crossing con Hello Kitty, My Melody, Kuromi, Gretsuko, Batmaru, Ranitidina, etc. En pocas palabras, lo mejor de dos mundos. Un Animal Crossing de Sanrio exclusivo para Nintendo Switch. Este pronosticado para el siguiente año. Después vimos a Lola Bunny y Bill Murray. D-Digo, Bugs Bunny, el pato Duffy y el resto de la perrada de los Looney Tunes. En una especie de Switch Sports o Mario Hoops. Pues se vieron jugando varios deportes como el básquet, tenis, fútbol, hockey. Y ya nada más falta el pádel. Pero con una locamente animada ambientación característico de estos clásicos cartoons. Después preparen sus invitaciones random pues se va a actualizar el sus con nuevas vocaciones. Y después pasamos a otro semi-RPG. Una especie de Room Factory mezcla con Monster Hunter, mezcla con Harvest, Stardew Valley, Pokémon, Furry University, Dark Souls y Tetris 2. Llamado Farmagia. Y como que se siente que ya no pueden faltar este tipo de títulos en estas presentaciones. Pronosticado para Noviembre 1. Ahora, uno de los momentos más hypeantemente esperados, pero a la vez desesperanzadores para algunos. Sí, es el chango que todos pedíamos. Pero en un port que por alguna razón se siente más del montón. Estamos hablando de Donkey Kong Country Returns. Un título que viene desde la Wii y creo que también pasó por la 3DS. Bueno pues ahora llega a la Nintendo Switch reluciéndose ahora con toda la calidad HD. Y uno que otro extra disponible para enero del siguiente año. Lo cual quiero creer que están trabajando en la siguiente entrega del chango quizás para la nueva generación. Y de ahí volvimos a saber algo más del Dragon Quest 3 HD 2D. Cual a pesar de su demora llega por fin en Noviembre. Y que se nota su gran pulido destacando más que muchos otros RPG recreados en este estilo. Y ni se diga de su tremenda orquesta que suena de primera. Se nota que le tienen un gran respeto a uno de los padres del JRPG. Teniendo como invitado a este directo al mismísimo Yuhi Hori. Anunciando que se viene también la primera y segunda entrega. Estos juntos en un solo juego. Por ser historias más cortitas pero igual de bonitas y memorables para el 2025. Lo que me da esperanza de ver algún día Dragon Quest 4 y 5 mis obras predilectas de esta saga. Y es curioso como después de este hermoso detalle se van hasta el otro extremo con un horrible juego de Funkos. Que hasta parece hecho con Roblox o algo así. Al menos parece que tendrá un montón de colaboraciones. Que supongo que será el atractivo principal de este juego que estará disponible para septiembre. Y bueno quizás no tuvimos Tomodachi ni Mitopia pero si The New Denpame. Un juego que por lo visto era muy popular en la 3DS pues tuvo cerca de 3 entregas. Y con el evidente cierre de la eShop llega ahora para Switch en formato Free to Play disponible para Julio. El Tower Defense Metales Look de Móviles llega ahora en una versión más completa para Nintendo Switch. Disponible supuestamente en cualquier momento. Darkness Dujon 2 para Julio y pasamos a la Nintendo Switch Online. En donde nos preparan para el estelar sorpresa. Metroid Zero Mission junto a Zelda Link to the Pass. Que este quizás ya lo teníamos en la versión de Super Nintendo. Pero la versión de The Pass incluye el Force Wars. Que se podía jugar de 4 jugadores con un cable que era imposible de conseguir al igual que los amigos. Y supongo que con el online podremos gozar esto ahora si con los friends en línea. Mientras que en el Nintendo 64 llega el primer Turok. Considerado ya como un boomer shooter. Pues recientemente salió su trilogía en HD para PC. Y aquí pues digamos que podremos disfrutar la versión humilde y realista de la época. ¡Qué bonito! Y otro de los pocos deseos atenados. Perfect Dark. Llega al Nintendo 64 online pero ojo. En la colección 17 más. O sea se para adultos. Lo cual si dije en el video pasado que se vale soñar con Conker. Ahora con esto lo veo un poco más esperanzador en un futuro. Después otro RPG táctico de culto. La secuela de Phantom Brave. Cual actualizó su estética chive de una manera muy bonita. Otra colección de Capcom similar a la que ya tuvimos con Dark Stoker, Street Fighter 2 y los Chibi Fighter. Pero ahora está enfocada en 7 juegos de la saga Yo Collapse con Marvel. En el que destaca el legendario de la Dreamcast Marvel vs Capcom 2. Y fangirleó porque Mistrón llegó a la Nintendo Switch. Ahora otro momento Mario un poquito más agridulce para algunos. Pues se trata de una nueva entrega de Mario Party. Mario Party Jamboree. Con más de 110 minijuegos muy variados en jugabilidad hasta con Joy-Cons. 7 tableros, más personajes y lo más loco que se puede jugar hasta 20 jugadores. Lo cual suena espectacular. Pero lo agridulce de esto es que dos de sus tableros son clásicos. Cuales los estuvimos esperando y hacían mucha falta en su entrega anterior Mario Party Superstars. Sobre todo Sho que pedía gritos el mapa del viejo oeste. Ahora tendré que pagar de nuevo 60 dólares. 60 dólares. Pero bueno, no se va a negar que denota ser uno de los Mario Party más prometedores e interesantes en su historia. Este disponible en octubre 17. Ahora uno de los momentos cúspides. Pues se trata de Zelda. Literalmente, Zelda. Así es, otro de esos pronósticos raros que me saqué por los loles resultó ser realidad. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Un título que se presenta con la estética de aquel remake de Link's Awakening. Pero con la novedad de ser un título clásico de Zelda totalmente nuevo. Obviamente con nuevas mecánicas que le darán ese toque creativo característico de la saga Zelda. Pero sin duda lo más revolucionario es que será un título en donde tendremos a la del título como protagonista. Revocando en tendencia el The Legend of Link. Posiblemente el anuncio que más hype me generó. Pero a la vez con un poco de sentimientos encontrados que muy probablemente hable de él más adelante. Por ahora diré que tremenda sorpresa. Disponible para el 26 de septiembre junto a una hermosa Switch Lite dorada. Lo cual quizás pude atinarle a esta locura. Más se aleja un poco mi esperanza de ver una Switch Mini algún día. Pero bueno, después nos vamos al momento cuidado con el copyright con Just Dance 2025. Que podemos ver cómo pagan millones por una rola de Lady Gaga. Más no sé por qué no han vuelto a las rolas de la escala My Sister. Después momento Sony Air con el ya anunciado Horizon Lego. Una de las franquicias actualmente más representativas de PlayStation. Ahora jugable en una Nintendo Switch. En formato Lego, sí. Pero no deja de ser un tanto revolucionario para la industria. Y por si esto no fuera poco, otro semi exclusivo de PlayStation sorpresa. Llega Stray, conocido más como el juego del gato que se coló a los nominados del GOTY. Corriendo ahora en una Nintendo Switch para finales de este año. Después pasamos a otro jarro de hechoso Stardew Moon. Pero ambientado en la comarca de los hobbits del señor de los taquillos. El semi confirmado y esperado Ace Attorney Investigation Collection. Por fin llega a nuestras tierras en septiembre. Mas por alguna extraña razón, estos juegos no han estado llegando en español hasta ahora. De los creadores de Danganropa llega un Danganropa que no es Danganropa. Aunque parezca Danganropa y usa la misma temática de Danganropa. The Hunter's Line The Last Defense llega en Switch en 2025. Y para semiscerrar, un RPG más de turnos. Romancing Saga 2, un remake hecho y derecho del clásico de 1993. Ahora visualizado en perspectiva 3D y explorando su mundo como nunca se había visto. Disponible para octubre 24. Y para el espectacular cierre tenemos algo más que evidente que ya casi todos sabíamos. La cancelación de Splatoon 3. Digo, este. Lo que realmente hacía falta y era hasta cierto punto asegurado para esta presentación. Así es, después de casi 7 años de espera, por fin pudimos ver algo del tan postergado título al punto de lo memero. Pero hoy ese meme se acabó. Y sí, estamos hablando del mítico Metroid Prime 4. La próxima aventura de Samus en 3D, que lleva estática desde el 2007 que se lanzó Metroid Prime 3 en la Wii. Pues ésta vuelve 17 años después con toda la potencia de una Switch. Creo, porque se ve demasiado bien. Impresionándonos con toda la acción característica de la saga Prime y cumpliendo por fin la promesa para el 2025. Lo cual nos da la corazonada que será una entrega multigeneracional. O sea, se para la prometida Switch y por qué no, ver también su potencia en la Switch 2 tal como ocurrió con el Zelda Breath of the Wild. Pero bueno, esto último es una suposición. Pero sí deja mucho en qué pensar lo que ahora en adelante nos separará con Nintendo. Por lo que parece que ahora sí tendremos mucha tarea de aquí a la nueva consola. Y creo que nos fuimos bastante bien servidos como para decir, no faltó nada. Como diría Sakurai, todos están aquí. Y si de casualidad hubo una saga que no se presentó aquí, es porque realmente nunca existió. Todo el tiempo fue parte de tu imaginación. Y si alguna vez soñaste con calamares y pulpos que se partían el hocico con rodillos y por cobblasters en un mundo con waifus y rateros calamares que bailan los martes, es porque creo que necesitas ir al doctor. Ok, ya basta. La pregunta del millón. ¿Y es Platón? Es curioso ver como una de las entregas más icónicas del verano y de la consola Nintendo Switch no hizo ni pío en una de las presentaciones nintenderas de verano más importantes en la historia de la Switch. Sí, no se va a negar que ahorita mismo se siente un fuerte rechazo que en parte es comprensible por la cantidad de prioridades que hubo. Pero no deja de sentirse algo despojado teniéndonos acostumbrados a mostrarse casi siempre algo de Splatoon 3. Quiero pensar que se reservaron solamente a cosas totalmente nuevas y algo más de aquí a septiembre va a ocurrir para Nintendo. Pues al tener abarrotado todo hasta principios de 2025 de juegos de Switch cada mes, hay uno que está semi despojado hasta ahorita, que es agosto. Digo, a partir de aquí son suposiciones mías, pero yo creo que Nintendo ahora que se quitó de encima ese compromiso de puro Switch, ahora sí estamos muy expuestos a que en cualquier momento se dé el anuncio de la siguiente generación, que sabemos que no será la muerte inmediata de la Switch. O sea, se seguirá viendo más juegos y anuncios como lo ocurrido con 3DS, pero cada vez ya en menor medida. Y Splatoon no se tiene idea que va a representar, si es que va a representar algo de inicios de la siguiente consola. Por otro lado, se siente que Splatoon 3 ya fue y solo toca esperar a que se anuncie su desenlace en los siguientes meses. Pero por otro, todavía puede retomar algo de importancia dependiendo de los planes que se le tengan para la nueva generación. Mas no se va a negar que se siente más inclinado a lo desalentador. O quizás mala planeación, porque estoy seguro que si hubieran presentado el Summer Nights aquí en un inicio, hubiese sido muy sorpresivo por ser el primer Splatfest especial exclusivo para Splatoon 3. Pero se optó por super adelantarlo de manera incompleta en un triste tuit, desaprovechando la última oportunidad para impresionar. Pero bueno, supongo que la compañía tendrá sus planes para él y creo que estaremos más al pendiente que nunca, no solamente por Splatoon, sino por todo lo que faltó para Switch 1 que no fue solo Splatoon. Evidentemente, este directo, a pesar de estar muy potentemente cargado, se siente también como que están experimentando bastante con sus personajes de franquicias, reviviendo clásicos y géneros como el RPG por turnos que ha retomado mucha fuerza en los últimos años. Y aquí por alguna razón siento que predominó bastante para bien, por lo que parece el fin por un lado, pero realmente esto solamente es el inicio de un interesante año para Nintendo. Por lo que, una vez más, gracias por llegar hasta aquí y dame la oportunidad de acompañarte en esta hermosa experiencia de Nintendo Direct, que sabemos que es casi un ritual para quienes amamos estas sagas. Y aprovechar para preguntarte, ¿qué te pareció este Nintendo Direct? ¿Sientes que cumplió o como que le faltó algo? Te invito a dejar tus frustraciones o hype en la caja de comentarios. En serio, muchísimas gracias por su apoyo y nos guayamos muy próximamente con más de esta experimentada enfermedad llamada Splatoon. ¡Suscríbete al canal!